La historia del día Vamos a la historia del día. Vamos a empezar con una saga de historias guerrilleras. Y esta vez vamos a hablar de una rebelión de esclavos que hubo en Brasil. Y ahí viene la palabra, se llamó esto, el quilombo de Palmares. Y lo vamos a contar, lo vamos a contar. Y de dónde viene incluso la palabra. Los historiadores de la esclavitud difieren en la cantidad de personas, de hombres de raza negra y mujeres de raza negra, que fueron traídos al continente americano para ser esclavos. Algunos los cifran en 50 millones de personas, el total de esclavos, traídos de África y vendidos en todos los continentes, en verdad. Los tratantes portugueses, ahí tenemos la foto 1, que es un dibujo en realidad, trasladaron los portugueses solos, entre 3 y 5 millones de esos negros del África al Brasil. Donde se lo destinaba principalmente a los ingenios azucareros y a las plantaciones del café. A ellos se dedicaban principalmente. Claro, el cruce del Atlántico, en condiciones infrahumanas, causó la muerte de centenares, incluso de miles de estos esclavos. Hay un dibujo, lo tenemos en la imagen 2, de esa época, de la forma en que estaban todos amontonados, cómo viajaban los negros esclavizados al continente americano. Pero una vez llegado, ahí, según sus condiciones, eran vendidos a distintos precios. El llamado continente negro parecía inagotable en este recurso barato que eran seres humanos para la esclavitud. La mayoría de los millones de negros vendidos en Brasil provenían principalmente de Angola, de Mozambique, de Guinea-Bissau, de Cabo Verde, la isla de Cabo Verde, es decir, claro, los portugueses las traían a Brasil, de las colonias portuguesas. Ahí en el mapa que está en la foto atrás tenemos de todos los países, más o menos, donde iban del África llevaban a los negros a Brasil para ser esclavizados. Los portugueses escribieron algunas de las páginas más siniestras de la esclavitud. Una historia abominable, ¿no? Las crueldades, las servicias y las condiciones criminales de trabajo llevaron a muchos de estos esclavos a fugarse de aquellos lugares, de aquellas colonias portuguesas que casi todas estaban en las orillas del mar. Se habían adentrado bastante poco y los esclavos que se fugaban se adentraban en una gran selva, que no es la selva que actualmente estaba, que hay en Brasil. Bien, la mayor parte moría en la selva. Y morir en la selva era una muerte benigna, ya que si los atrapaban, los sometían a unas terribles torturas, los colgaban, les cortaban los genitales para mostrar al resto de los esclavos qué les iba a pasar si ellos también se escapaban. Lo usaban de ejemplo. Entonces, los tipos se iban a la selva. También se produjeron, claro, con aquellos que se escaparon en la selva, algunos estallidos de rebeldía, que fueron reprimidos y en un principio exitosamente por los colonos portugueses en el Brasil. Siempre en la historia de la esclavitud, el salvajismo estuvo del lado de los blancos, no de los infortunados negros. Vamos a hacer esta gran aclaración. Ahora bien, una de las rebeliones más notables fue encabezada por un tal Ganga Zumba. Pongamos el dibujo 4, la foto 4. Esta era Ganga Zumba. Estamos en el siglo XVII. Llegó a establecer este Ganga Zumba, una especie de comunidad de negros libres que recibió y resistió durante años los ataques de los ejércitos portugueses que trataban de recobrar el lugar y los rechazaba con éxito a esos ataques. Los tipos trataban de recobrar a los negros para volver a los ingenios de azúcar. la comunidad de este Ganga Zumba se estableció al noroeste del actual Brasil muy cerca de la actual ciudad de Maceió en el estado de Alagoas. Ponga la foto 5 para que nos ubiquemos en el Brasil en donde estaban más o menos ubicados. Si bien estaban un poquito más adentro que en la costa pero por ahí estaban. Ganga Zumba estableció lo que se llama un quilombo. La palabra deriva del vocablo africano quimbundo que significa campamento y se transformó en una suerte de pequeña república negra de negro que habían salido de esclavitud de negros libertados. ¿Por qué se utiliza mucho la palabra quilombo? Porque eran campamentos desiertos pero una casa acá o allá era una cosa básicamente claro era el tipo que se escapaba y básicamente nos establecemos donde estemos ¿no? Ahora bien confrontados los portugueses con esta Ganga Zumba con la imposibilidad de vencerlo llevaron y eso que hicieron varios ataques que resultaron fructosos en diciembre de 1678 le ofrecieron a Ganga Zumba condiciones honorables de paz y fueron aceptadas. Ganga Zumba se transformó en el amo de Palmares ahí en el actual estado de Alagoa y se le nombró oficial del ejército de Portugal con sable y sueldo y el ex negro libertado que estaba como los indios allá en el quilombo Palmares se vistió ahí tenemos la foto 7 como un oficial portugués estaba con el sombrero venía con el sable le pagaban para eso entonces esta pequeña república de negro gobernada ahora oficialmente por Ganga Zumba entonces sometida al imperio portugués nuevamente los negros parece que toleraron bastante poco esta idea de someterse a los portugueses y empezaron a mostrar su inconformismo querían algunos les había gustado esta idea de no ser esclavo la libertad lisillana pero se necesitaba un jefe que fuese adelante en la rebelión que se pusiera al frente a su raza y finalmente lo encontraron que era así lo describen un joven intelectualmente brillante y valiente que mostró poseer las condiciones innatas para el liderazgo de una nueva rebelión y este tipo el que lo inició la nueva rebelión se llamaba Zumbi figura en la foto 8 quien era este Zumbi había nacido en 1655 ahí en Palmares ahí cerquita del Quilombo y era sobrino de Ganga Zumba en su niñez fue capturado por los blancos y se lo entregaron a un cura al padre Antonio de Melo para que lo criara y lo educara pero era un cura franciscano lo bautizó le enseñó religión latín portugués y una cosa muy importante le enseñó a leer y escribir una cosa rarísima del tiempo pero no lo pudo hacer un negro integrado no 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 Zumbi a los 15 años de edad huyó de ahí donde estaba con el cura del convento y regresó al Quilombo de Palmares renunció a su nombre cristiano le habían puesto Francisco y adoptó su nombre el Zumbi que en el dialecto Bantú significa señor de la guerra nosotros sospechamos más o menos el Bantú entre tantos idiomas tan políglotas que somos así como supimos que Quilombo venía de Quimbundo bueno en Bantú Zumbi significa señor de la guerra ya sabemos dos palabras en Bantú lo que parecía un alarde juvenil de haberse llamado el señor de la guerra se transformó en una verdadera premonición porque este Zumbi con 15 años era un caudillo nato ya y se fue rodeando de los otros negros ahí en el en el Quilombo Palmares que rechazaban el acuerdo de Ganga Zumba pero Ganga Zumba el Teo seguía siendo el gobernador bien cinco años estuvo medio conspirando por ahí escondido porque lo estaban buscando y aprovechó que este curioso oficial negro que era Ganga Zumba del ejército portugués se hallaba momentáneamente de viaje y se proclamó comandante en jefe del Quilombo de Palmares proclamó la independencia y en una ceremonia Bantú ahí tengo una foto nueve dicho sepas ese tipo de baile además de este zumbi de saber leer y escribir tenía una gran afición por el baile africano vamos a ir adelantando algo de zumbi viene la zamba de ahí viene que los negros bailaban bueno ahí tenemos la foto nueve como hicieron la ceremonia para nombrarlo comandante del jefe inmediatamente nuestro amigo zumbi mandó a degollar a todos los seguidores de su tío del Ganga Zumba y cuando este regresó a Palmares no estaba muy enterado de la rebelión que tenía lo metió preso lo metió en cana como decimos en la Argentina y murió ahí preso misteriosamente envenenado rápido murió Ganga Zumba zumbi fortaleció este quilombo de Palmares esta nueva republiqueta negra la convirtió en un refugio de los esclavos y entraron a huir esclavos de todas las plantaciones y se fue agrandando se fue agrandando creció a tal punto este campamento de negros libertados que llegó a tener 30.000 libertados 30.000 fugados puestos cada uno en la choza correspondiente y se dedicaban sobre todo al cultivo digo de algunas cosas de la mandioca de la caña de azúcar del café los comerciaban los frijoles ahí tengo una foto de más o menos para que sepan yo no sabía que era la mandioca y los distintos tipos de frijoles casi todo se destinaba al consumo interno y lo que no se tocaba con otros quilombos con otros campamentos que iban apareciendo por ahí y utilizaban que no tenían moneda el excedente lo usaban de esta forma bien además de las tareas agrícolas todos los hombres recibían instrucción en táctica de guerra de guerrillas todo revolucionó los métodos de lucha de liberación de su pueblo este zumbi tenía 20 años e inauguró la lucha insurgente en América estaban los ingenios azucareros esta es la foto 11 donde están los tipos cortando la caña de azúcar y este mandó a gente suyo para que adoctrinara a los laburadores a los negros que estaban ahí y los convencían a la necesidad de sublevarse que se sublevaban conquistaban libertad por ahí y se iban todos para donde estaban ahí en Palmares al quilombo al quilombo y empezó a crecer el quilombo importantemente ya estaban alarmados los portugueses por las dimensiones que estaba empezando a tener este quilombo y por la idea de liderazgo la figura de liderazgo que estaba adquiriendo este joven rebelde el zumbi y le ofrecieron algunas condiciones de paz algunas negociaciones pero zumbi no era su tío e inmediatamente los rechazó muy bien lo que siguió fue una guerra abierta el imperio de Brasil en ese momento era el imperio portugués le declara la guerra a los negros del quilombo de Palmares y se armó va el ejército imperial y los propietarios de ingenios también ponían parte de soldados pero una y otra vez fueron derrotados por los insurgentes en la foto 12 tenemos un cuadro de esas batallas permanentemente aprovechaban los muchachos de zumbis lo escarpado la región estamos muy en el interior ya del Brasil y le extendían emboscadas cavan trincheras levantaban barricadas y inauguraron una cosa que luego tuvo mucho éxito eran las trampas mortales hechas en el piso vean la foto 13 ahí está esa trampa mortal esta trampa mortal es básicamente cubrir con un pasto para que los tipos pasaran por el río y cayeran sobre unas picas sobre unas lanzas fueron utilizadas 200 años más tarde en la guerra guerrilla en Vietnam pero este le inauguró zumbis es invención americana es invención de este negro allá del amigo ya me cae bien zumbis durante 25 años que no es poco resistió el quilombo de Palmares a los permanentes contingentes del ejército portugués y de los ejércitos que fundaban los dueños de las cañas de azúcar muy bien ya estamos en 1696 lo reprende el emperador de de Portugal el rey al gobernador de Pernambuco que era la región un tal Caetano de Melo y Castro ahí tengo una foto 14 no sé si va a salir chiquito grande es una foto es un retrato de la época entonces el tipo forma un verdadero ejército muy grande 8500 tipos fuertemente armados con las armas más modernas de la época con artillería al mando de un coronel furtado de Mendoza ¿cuál era la misión? terminar definitivamente con el quilombo de Palmares que ya se había agrandado demasiado ya estaba muy cerca territorialmente a lo que hoy es Brasilia en el Brasil pero a pesar de todo este despliegue de toda la artillería de aquellos barcos que venían de Portugal la ofensiva no progresaba no tenían grandes éxitos contra los negros por lo cual los portugueses apelaron a una nueva táctica habían capturado en una de estas batallas a Antonio Soares la foto 15 ¿quién era este tipo? era el mejor amigo y el lugar teniente de Zumbi era el número 2 y luego de días de interminables torturas habían hecho simulacro de fusilamiento por lo cual ya estimo que en esa época ya existían rifles para hacer un simulacro de fusilamiento tiene que ver con que por lo menos de un tiro parece que además lo torturaron bastante y lo convencieron hasta que lo quebraron le ofrecieron la libertad a cambio de entregar al jefe guerrillero y este Soares el Antonio Soares aceptó y volvió claro una vez vuelto regresó a Palmares y se reunió con su amigo Zumbi que le dio un gran abrazo muy contento por tenerlo nuevamente al lado y Zumbi se encontraba en ese momento en la zona de Serra 2 y Maus pónganme una foto 16 eso sí que está muy cerca a Brasilia muy en el interior y hoy es uno de los destinos más importantes del interior de Brasil alguna vez alguna vez perdido uno que iba se le perdió en el GPS tenía que ir para una ruta y la ruta tuvo que pasar sí o sí por ahí no quedaba otra involuntariamente pasó por ese lugar y se quedó ahí el Soares este el amigo al lado del Zumbi esperando una nueva batalla en realidad había arreglado traicionarlo muy bien llega el ejército portugués se termina de acercar al ejército digamos al sector donde estaban los guerrilleros de Zumbi en un momento Soares atacó a traición a su jefe está el dibujo en la foto 17 y lo apuñaló varias veces y al ver todos los negros rebeldes a su jefe malamente herido se produce una gran dispersión una fuga y entra el ejército portugués a volver a recapturar toda esa zona muchos de estos tipos del ejército de Zumbi prefirieron arrojarse al vacío ahí en ese lugar donde habíamos mostrado la foto en esa sierra antes de caer nuevamente en la mano de los blancos furtado de Mendoza ingresa en el campamento enemigo ahí tenemos la foto 18 cuando está entrando vestido todo como un militar de la época ingresa en el quilombo donde todo el mundo es obligado a judiarse decapitó a nuestro amigo Zumbi y envió su cabeza a Recife en la capital de Pernambuco pero la actual capital de Pernambuco y en la plaza principal en una picota fue exhibida la cabeza ahí lo pusieron los genitales de Zumbi se lo cortaron y se lo fueron introducidos en la boca y así lo mostraron porque querían demostrar a los negros que este Zumbi no era inmortal y se lo dejó allí hasta que se descarnó una vez que se descarnó completamente su calavera fue destruida para que no se convirtiera en símbolo para que no lo encontraran de una nueva rebelión de esclavos fue el 20 de noviembre de 1695 Zumbi el señor de la guerra tenía 45 años en ese momento y allí donde alguna vez se emplazó el quilombo de Palmaré o mejor dicho la tierra libre de esclavitud se emplaza la actual ciudad de Palma viene al norte de Brasil en la foto 20 tenemos donde está la ciudad allí donde estaba el quilombo en realidad los portugueses se equivocaron porque el ejemplo de Zumbi de este señor de la guerra este negro que encabezó las primeras rebeliones libertarias de la América pasó a ser inmortal una estatua en su honor se erige en aquel lugar donde le colgaron la cabeza actualmente está ahí tenemos la foto 21 y pareciera ser que su espíritu vivió mucho tiempo en las reivindicaciones de sus hermanos de raza y en las de su propio país que era Brasil la guerrilla brasileña la guerrilla de la época del 60 y el 70 la principal guerrilla brasileña que era el movimiento revolucionario de los palmarés se basa está basado en este Zumbi por eso se llama movimiento revolucionario de los palmarés en una foto 22 donde está es increíble la historia de la guerrilla brasileña fue creada por un brasileño fue creada por un norteamericano pero ahí tenemos justamente la foto 22 donde estaban tomando la instrucción de tiro sus tácticas de guerra y trampas selváticas como aquella que vimos esas trampas selváticas sirvió de inspiración al general Bo Nguyen Diab el gran general del Viet Cong de la guerrilla vietnamita en contra en principio el imperio francés y luego contra los norteamericanos ahí tenemos la foto 23 pónganme los muchachos del Viet Cong que hacían esas trampas selváticas que tan mal la pasaron los norteamericanos tanto se quejaron de esto el general Bo Nguyen Diab que es uno de los más grandes tácticos del mundo era un gran admirador un gran lector y se inspiró en este tipo de cosas para ver cómo hacía la guerrilla también en plena selva curiosamente vamos a dar un dato de color el general Diab no era militar era abogado fíjese usted fíjese usted todos los 20 de noviembre ya finalmente es conmemorado el día que lo mataron asume como el día de la conciencia negra en todo Brasil es un día festivo es un un feriado nacional ¿no? un feriado Brasil es una nación que recién en 1888 abolió la esclavitud pónganme la foto 24 ahí va a haber esta es una foto de 1880 es una reunión de esclavos en Minas Gerais están todos los esclavos ahí en una finca se sacan la foto y en la foto 25 aparece un niño blanco y una ¿se acuerdan? la mamá de leche negra la esclava que le da leche ahí en las fotos familiares de ese momento ¿no? en la actualidad Brasil cuenta aproximadamente con 160 millones de habitantes el 60% son de raza negra ¿no? es el segundo país del mundo después de Nigeria en cantidad de población afroamericana a descendientes de África vamos el segundo país del mundo son políticamente libres para crear principalmente su bella música y su buen fútbol pero con ser el 60% de los brasileños de raza negra solamente el 5% de ellos llega a las universidades actualmente el 95% de los estudiantes universitarios brasileños son de clase blanca son de sí de raza blanca no de clase vamos a dar un último dato vamos a dar un último dato póngame la foto 26 ahí usted va a ver es una foto no sé si todo el mundo que está viendo esto se da cuenta quién es esta es una foto de un prontuario una foto sacada en 1970 póngame ahora la próxima foto y ahí va a ver quién es esa que en 1970 estaba sale con la foto con el número del prontuario es la economista nada más y nada menos que Dilma Rousseff una de las fundadoras y tesoreras del movimiento revolucionario palmarés inspirado en este amigo zumbi de que hoy hemos hablado a quién mandamos al cielo y a quién mandamos al infierno en la historia de este negro que a mí ya me cayó bien por lo pronto déjeme empecemos al revés alguna vez empecemos mandando al cielo alguno siempre empezamos tenemos esa predisposición a ir para el lado vamos alguna vez primero lo malo siempre no hay mucho este tomo yo el amigo que además creó la zamba que tanta plata le trajo a Río de Janeiro después con los carnavales nos hizo los quilombitos los campamentos un tipo que se jugó a libertar su propia raza es un amigo nuestro aquellos negros que fueron que se escapaban incluso a los que pillaban y no se lograron escapar digamos con todos aquellos son víctimas son víctimas son víctimas lastimosamente del hombre blanco claro víctimas del hombre blanco y de algunos malditos que mira hasta hace cuánto tenemos algunos datos para luego la esclavitud no crea que en el mundo se abolió no es cierto que Brasil en 1888 lo abolió hoy en día hay esclavos pero aún así pero pasa pero ¿a quiénes mandamos al infierno? a los portugueses al comandante portugués principalmente yo lo enviaría al amigo de Zumbi al traidor al traidor que apuñala por espaldas porque eso ni siquiera tiene honor no no es cualquier cosa yo también iba a mandar a este Suárez este Suárez directamente yo creo que un poquito más abajo del infierno es más sutilante Suárez de todo esto es más maldito porque hay varios para mandar al infierno los dueños los azucareros los dueños los ingenios hay gangas zumbas que también se vendió porque traigó también sí, sí vio los espejitos los clásicos espejitos de color se encontró con una cuotita de poder y dijo acá también claro claro es aquel negro que se ve al espejo y se imagina rubio entonces se vistió de oficial por juez pero el peor es Suárez el amigo el amigo porque es amigo claro principalmente porque es amigo a ese lo mandamos a ese lo mandamos vamos a seguir en el debate vamos a seguir con algunos datos en el debate esperan unos minutos